Así amaneció la mañana de este jueves en la escuela La Colina de la Población Alerse, donde los apoderados, cansados de reclamar para que les den soluciones a sus problemas, optaron por iniciar una movilización, tal como lo explica el vocero del movimiento. El establecimiento no está en condiciones para que los niños hagan sus clases, realmente es una vergüenza, tenemos puros parches y no hay solución. Nosotros ya nos cabreamos, hablamos con el alcalde, hablamos con la persona que se fue con el señor Lyon, tampoco le dieron una solución, no tienen apuros parches, realmente es una vergüenza el colegio. Frío no hay, porque tenemos calefacción arriba, pero lo que sí es que los enchufes están malos porque también, por las mismas goteras que hay, entonces nosotros siempre cuando queremos hacer actividades con los enchufes no podemos hacerlas porque están por las goteras. ¿Hay un peligro ahí? ¿Y es que le piden a la autoridad principalmente? Que arreglen toda la escuela. ¿Y quieren que sea una escuela nueva? No, pero que arreglen las goteras. ¿Al menos? Y sí. A eso de las 10 de la mañana llegó el alcalde a dialogar con los apoderados y se encontró con esta realidad. Goteras por distintos lugares, salas con escombros amontonados, baños en malas condiciones y un montón de ripio y basura en el patio, el cual hoy se comenzó a retirar, sin dejar de mencionar que las ventanas se filtran, haciendo más insostenible el trabajo. Hay que arreglar varios temas como salas de prekínder, vidrio, sellado. Esta es una escuela que tiene 45 años. Y es evidente que lo que está tantos años, yo no puedo repararlo en un año y medio. Es imposible hacerlo en un año y medio. Por lo tanto, nos dimos fechas, pero es verdad, en varias escuelas nuestras son insostenibles ciertas situaciones. Y eso lo vamos a plantear en una reunión que tenemos mañana junto al gobernador y a las autoridades también de los colegios. Son dos días de suspensión de clases, mientras se arreglen los ventanales, que es una de las prioridades que teníamos acá. Y el problema que teníamos hace mucho tiempo, es una de las prioridades. La otra prioridad que teníamos es de la pre básica, que no se habían cumplido los objetivos que ellos nos dijeron que se iban a cumplir. El señor alcalde, no sé, acaba de comunicarse con nosotros, llegamos a un acuerdo con ellos, llegamos a un acuerdo con los apoderados, lamentablemente no se va a solucionar todo el tiro. Vamos a tener plazos como 30, 60 y 90 días para solucionar los problemas. Por lo pronto, el Edil comprometió el arreglo de las ventanas, construir un cierre perimetral, habilitar una sala para los prekínder, aun cuando esta sala no estaba dentro del pliego de peticiones. A corto plazo, por ejemplo, la reparación del cerco, la construcción de un cerco nuevo, también la construcción de salas de prekínder, yo me he comprometido también con una sala de prekínder propia, o sea, que no estaba dentro de los planes, ellos no me la pidieron, pero yo se las voy a dar, porque en realidad yo quiero darle más dignidad. Esta es una escuela que tiene excelentes profesores, que tiene excelentes apoderados, y por lo tanto se merece que esos detalles se arreglen. Es bueno ser presente que ha sido un proceso difícil el regreso a clases este segundo semestre, con dos colegios movilizados por deficiencias en su infraestructura, además del deseo de hombres con plaga de ratones, lo que también obligó a suspender las clases por dos días.